Bien, estamos en uno de los puntos neurálgicos para el ingreso al predio de la Fiesta Nacional del Sol. Estamos en calle Salta y Centenario, donde acá, desde horas muy tempranas, la División Tránsito de la Policía de San Juan está trabajando en el ingreso y egreso de autos para la zona del predio. Acá los semáforos que están en esta esquina, al igual que en las otras arterias, como calle Mendoza, la propia calle Salta o Bonduel, están intermitentes y es la Policía de Tránsito quien está dirigiendo y la que está separando en grupos los autos para que vayan ingresando hasta el predio. A dos horas de que inicie la Fiesta Nacional del Sol, ya es bastante la cantidad de personas que están llegando hasta el predio para empezar a conocer la Feria Temática 2020. Por ahora, el ingreso es más que tranquilo, pero a medida que se vaya acercando la noche y que empiece la Feria Temática y los shows, la calle Salta pasará a convertirse de una sola mano a partir de esta esquina de calle Centenario para que el ingreso sea más ágil. Para el egreso, en horas de la madrugada, se tomará la misma decisión. Se dejará salir justamente a los autos para una sola mano de norte a sur y acá en calle Centenario se volverá a convertir en doble mano. Por ahora, el ingreso es más que confortable para los sanjuaninos y turistas que decidieron acercarse bien temprano al predio Costanera.